Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Nos hace mucha ilusión tener hoy con nosotros a Fernando Vega de Soane, que viene a presentar su libro Si la vida te da limones, pide tequila. Fernando, como sabéis, tuvo un accidente el 22 de enero del año 2022. Iba a decir que es un accidente que le cambió la vida, pero él siempre dice que no le cambió la vida. Luego nos contará por qué. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre que presentamos un libro en este auditorio nos gusta empezar preguntando por qué has escrito este libro. Es una pregunta estupenda, porque yo no me sentía capaz de escribir un libro, pero con la iniciativa de Planeta, que me llamaron cuando estaba en Toledo, si me veía con la fuerza de hacerlo, dije, pues con vuestro apoyo va a ser mucho más fácil que escribir un libro de cero. Entonces, para mí fue fundamentalmente una mirada hacia adentro, un ejercicio de reflexión, casi casi una pequeña confesión, de mirar un poco mi trayectoria y de poder poner las cosas en su sitio. Me ayudaba un poco a encapsular todo aquello que me había ido pasando y ver cómo se me planteaba el futuro. O sea, que fue un tema muy terapéutico, mucho más que vocacional. Tendrás que continuarlo, porque te quedas justo después del accidente y seguro que tendrás muchas más cosas que contarnos en el futuro. Hombre, yo creo que la vida se va escribiendo a medida que van pasando las cosas. Y en nuestro caso, en el caso de Bea y mío fundamentalmente, que somos los directamente afectados con esto, pues estamos viendo que sí, sí, que cabe otro libro o otros dos más después. Pues nada, estaremos encantados de presentarlos aquí. Me gustaría que nos contases qué pasó el 22 de enero del año 2022. ¿Te vas de viaje con amigos y plum? Sí, el 22 de enero es un día, bueno, que podíamos encapsular como un punto de reflexión, donde empieza una nueva vida, pero era un tema que nunca hubiera podido descontar que eso iba a pasar. Yo me fui con 12 amigos vascos, nos fuimos a esquiar a Baqueira. El 22 de enero estaba la tercera derivada de COVID muy activa, Omicron. Cataluña estaba muy sensible con esto, estaba todo cerrado. O sea, no había un plan de ocio especialmente interesante. Y sí que, en cambio, por contrario, había una voluntad de esquiar, porque la nieve estaba buenísima y hacía mucho frío, daba muy buen tiempo. Entonces era ese fin de semana ideal para ir a esquiar. Yo, en contra de cualquier pronóstico, incluso elegí mi vestuario. Yo cuando iba a esquiar, antes yo llegaba a mi casa, abría el armario, cogía lo primero que había, iba a la taquilla de los esquís, cogía los que sobraban y, claro, iba un poco a pasar, a cubrir el expediente. Pero este fin de semana sí que tenía voluntad de, de verdad, hacer un ejercicio de esquí intensivo y disfrutarlo mucho. Entonces, la noche anterior me llevé mis esquís a preparar a un taller que hay en la estación de esquí. Me hicieron los cantos, me hicieron la suela del esquí, porque estuviera en perfectas condiciones. Cuando llegué al forfé, el sábado por la mañana, me preguntaron que si quería seguro y dije que sí, de una forma completamente espontánea. Yo reconozco que cada vez que iba a esquiar, antes con cinco niños, intentaba hacer cinco infantiles sin seguro por la sensibilidad que tenía al precio, porque la llegada vaquera era siempre muy exigente. Entonces, esta fue la primera vez en mi vida y única que yo me sacaba un forfé con seguro. O sea, no sé muy bien cuál es la razón o la causa o la causalidad de haberme sacado un seguro, pero todo esto está en esa ecuación. Luego, yo he sido un esquiador, te diría, muy aventurero. He hecho todo tipo de esquí. Normalmente, cuando había condiciones adecuadas, intentaba buscar itinerarios no dentro de las, digamos, balizas de la estación. O sea, yo era un esquiador que hacía mucha fuera de pista y tal, donde el riesgo es exponencialmente mayor. Teóricamente, en las estaciones de esquí, lo que está balizado, es una zona que tiene, digamos, contempladas casi todas las contingencias. Yo tuve un accidente en un punto muy concreto, donde la pista no es especialmente difícil, pero sí que se produce un estrechamiento, se produce un giro ciego, y justamente en la mitad de la curva hay un árbol. Entonces, tuve la mala suerte de caerme, deslizarme, y por la propia inercia, acabar en la base del árbol. Me he hecho aquí un árbol un poco, para que lo entendáis. Ahí me decían en Valdebron, en Barcelona, que mi lesión se parecía mucho a la de los motoristas cuando se pegan contra los soportes de quitamiedos. Y bueno, pues tuve este accidente. La verdad es que tuve, como comentábamos antes, un primer aterrizaje del accidente muy traumático desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicoemocional, pero enseguida tuve esa capacidad de recuperarme y entender que empezaba una nueva vida. A mí eso siempre me ha chocado, bueno, cuando me leí el libro, cuando nos lo contaba Bea, ese clic que haces, creo que son cinco o seis segundos, en el que pasas de quiero que se caiga el árbol encima y desaparecer, al revés, creo que dices en el libro entre muerte y vida, siempre vida. Y luego también la actitud que tienes desde el minuto uno, que es impresionante, porque al final yo creo que las cartas que te tocan en la vida no puedes decidir si te tocan o no, te tocan y tienes que asumirlas, pero es verdad que la actitud es una decisión que tomamos todos los días y que depende 100% de nosotros. Siempre dicen que al final es nuestra responsabilidad la actitud que tomemos ante los eventos y a mí eso me hace reflexionar mucho porque cuando no tienes la actitud correcta siempre pienso, bueno, pues es 100% responsabilidad mía, podría haber cambiado. Entonces sí que me gustaría saber cuál es ese clic que haces, por qué lo haces y cuál es tu fórmula mágica para llevarlo. Te diría que ese clic o ese cambio o esa capacidad de rápidamente asumir o reconocer una presentación es el sumatorio de varias cosas. Primero y muy importante es mi forma de ser, yo tengo una forma de ser súper optimista, digamos, con esa mente emprendedora que tengo de convivir la incertidumbre permanente, el cambio permanente, entonces todo esto ayuda mucho. Es verdad que yo tenía un legado muy poco favorable con respecto a la silla de ruedas porque yo siempre quería montar en moto de pequeñito y mi madre me decía te voy a llevar a Toledo para que veas el horror de los accidentes de moto en la silla de ruedas. Entonces yo tenía muy mal tipificada la silla de ruedas en mi esquema mental. Entonces, lo primero que te llega cuando te vas a hacer golpes es tu madre diciéndote silla de ruedas Toledo, silla de ruedas Toledo. Entonces, bueno, pues aún teniéndose el legado un poquito desfavorable, sí que llevábamos, vea yo, mucho tiempo entrenando el vamos a actuar sobre aquellas cosas donde podamos actuar y en las que no vamos a inhibirlas y confiar que es porque tienen que pasar. En este caso concreto, donde yo me rompo la espalda esquiando con un día estupendo, totalmente descansado, con los esquís hechos, con un seguro, en una pista, esto llegó porque tenía que llegar. Entonces, cuando llegas a esa conclusión, todo es mucho más fácil. Y cuando asumes que es algo donde por mucho que tú intentes no vas a poder cambiar, porque es muy improbable que yo vuelva a recuperar la motricidad y la parte sensorial, en cuanto a eso lo aterrizas como tal, deja de molestar. Y cuando eso lo juntas con una decisión que hemos tomado, vea yo, de ser felices sí o sí o también, da igual lo que te ocurra, da lo mismo. Hay que pasarlo, hay que asumirlo, pero una vez lo tienes digerido, todo es mucho más fácil. ¿Qué ejemplo? A ver si tomamos nota todos. Dices que te rompes la espalda, pero te rompes varias cosas más. Sí, me rompí el hombro derecho, me rompí tres costillas, me rompí dos vértebras, pero todo esto es irrelevante, es tan fuerte la sensación de quedarte inhibido de una parte de tu cuerpo que no recuerdo el dolor. Sí recuerdo el dolor después de la operación. A mí me intervinieron a los dos o tres días del accidente, el día 25, y entré en Valdebron el 22, el día 25 me operaron y el día 26 fue para mí un día que no me puedo olvidar del dolor que tuve. Y además yo me acuerdo que estaba en la UCI, tenía COVID, lo de la UCI es muy simpático. ¿Habéis estado alguno en una UCI alguna vez? ¿Ingresado? ¿Sí? Vale. Pues en la UCI de Valdebron hay diez cabinas. Cuando estaba yo, ocho estaban entubados, uno desahuciado y yo. Entonces solamente se oía pip, 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 todo lo que se oía. Entonces yo cojo mi teléfono móvil, lo abro y veo que tengo 200 llamadas, 80 mensajes y claro, con la dificultad de movilidad que tenía, pues estaba con un collarín, con unas gafitas de oxígeno, lleno de vías por todos lados, me pongo a llamar a todo el mundo. En la quinta llamada entró un asistente y dijo, Ferran, eso no es un call center, no puedes trucar, ¿eh? Y digo, ok, de acuerdo, no es un call center, pero yo tengo que decirle a la gente que no ha sido un accidente en moto, que estoy bien, que no se preocupen, porque yo tenía muchísimo interés en que la gente de fuera, la gente que me quiere, la gente cercana y que me conoce, supiera que yo estaba bien, que había tenido un accidente muy serio, pero que estaba bien, ¿no? Entonces, esa estancia en la UCI que de repente me descubre en COVID se convierte en un aislamiento total. O sea, yo pedía agua y me hacían así por la ventana, Ferran, después, después. Y yo, agua, agua, después. ¿Y por qué después? Porque se tenía que poner una especie de escafándola de astronauta para entrar a darme y les daba una pereza terrible. Y claro, había ocho personas que no daban el coñazo para nada, y de repente yo... Entonces, claro, cuando salí de la operación con unos dolores que me moría, me decían... ¡Ah, después, después! Entonces, tenía la que la pobre vea llamar. Consiguió el teléfono de una sanitaria que estaba allí y me daban nolotil. ¿Y cuál era la otra cosa? Y paracetamol, chucherías. Y yo, denme Propofol, por favor. Denme más Propofol. Entonces, recuerdo esa parte de dolor. Entonces, en el accidente, no tengo un recuerdo de dolor, tengo un poquito de recuerdo de frío, tenía un poquito de frío, pero es tan fuerte el impacto de romperte la columna y saber que te has quedado parapléjico, que el dolor no juega un papel relevante. Yo me acuerdo que, luego hablaremos de Instagram, pero que en ese día de la operación tuvieron que hacer el vídeo, casi la idea, ¿no? Porque del dolor que tenías no podías hablar, aunque luego te enfadaste porque usurparon tu identidad. Bueno, me enfadé porque usurparon mi identidad y, claro, yo estaba muy orgullosito de mis 50.000 visitas y cuando sale casi el latín de ciento y pico mil. Digo, oye, esto es competencia desleal. Total, total. Cuando tienes el accidente, vas en helicóptero a Viella, ¿no? De ahí te mandan a Barcelona y en ese momento llamas a Bea. Supongo que fue una llamada complicada, difícil. Y Bea coge automáticamente el ave, ¿no? Y se va a verte con la mala suerte que, como decías antes, pues el COVID está en su pleno apogeo y no se aceptan visitas. Además, estás en la UBI. Creo que le dejan verte un rato ese mismo sábado por la tarde, otro poquito el domingo por la mañana. Y Bea se tiene que volver a Madrid porque le dicen que no vuelve a entrar. Entonces, quería saber un poco cómo viviste esos días en Barcelona solo, sin familia, sin amigos. Bueno, solo desde el punto de vista físico porque estabais 100% conectados, ¿no? Pero... Yo, fíjate, estar solo acompañado para mí no era importante. Para mí lo que era importante era saber que la gente que estaba afuera sabía que realmente estaba bien. Esto era para mí lo que era fundamental, ¿no? Y quedarme también tranquilo de que Bea estaba bien. Entonces, cuando yo llamo a Bea en el segundo helicóptero, que para mí fue un bálsamo, esta llamada fue... O sea, yo esperaba otro tipo de reacción, pero la reacción que tuvo Bea es tan ejemplar que me ayudó muchísimo a ir digiriendo cada bache que iba teniendo, ¿no? Cuando yo llamo a Bea en el segundo helicóptero, cuando yo ya sabía que iba a Valdebron, por supuesto llamo a Bea, ¿y qué pasa? Que no coge el teléfono. No coge el teléfono. Entonces llamo al que sé que sí iba a coger el teléfono, que es uno de los chicos que estaba en casa. Entonces llamé a Bosco por teléfono. Oye, Bosquete, ¿cómo estás? Nada, fenomenal. ¿Qué quieres, papá? No, a ver qué tal. ¿Has jugado al fútbol? Sí, has perdido un gol. Sí, yo creo que ahora quieres estar. Oye, pásame como mamá un momento. A todo esto, toco, 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 ¿no? Y Fernando, corta que nos vamos, corta que nos vamos. Y yo, sí, sí, voy, 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 voy. Oye, Bea, manos libres. Bea estaba, supongo que, estudiando, o cualquier cosa que hace habitualmente, que estudia demasiado. Lo pone en manos libres, estaba en Genoveva, que es la pequeñita de 13, y Bosco, ¿no? Oye, Bea, ¿cómo quitar estas, Fer? Estoy bien, estoy bien. Nada, te damos para decirte que he tenido un accidente, que estoy yéndome en helicóptero a Barcelona, pero que estoy fenomenal. No te preocupes de nada, que voy a estar desconectado cinco o seis horas y te irán llamando médicos y contándote. Hombre, no, no me dejes así, dime qué te ha pasado. Pero no, de verdad, que no he perdido el conocimiento, que estoy bien, me he dado un golpe en la espalda. ¿Notas las piernas? Y yo, hombre, o sea, yo no quería verbalizar, me he quedado paraplégico. Pero Bea tenía una sensación ahí de... Y entonces cuelga el teléfono. Y dice, vale, ok, perfecto, voy a ver qué hago, tal. Cuelga el teléfono y cuando yo le pregunté qué le dijiste a los niños, Bea les dijo, chicos, va a tener un accidente muy grave, pero estar tranquilos, porque esto va a traer a casa cosas muy buenas. Yo, me dicen, tú estás loco. Digo, yo no. Yo no estoy en el high, ni en el low, ni pirao. La que está charada es Bea. O sea, yo me imagino a cualquier mujer media, con cinco niños, hasta el tapón de todo, que le diga a su marido que se ha quedado paralítico en un viaje de esquí de colegas, pues mira, de todo menos buenas noticias, ¿no? Pues Bea tuvo la capacidad de canalizar eso en casa de una forma muy estabilizadora, digamos, que eso para mí era fundamental. El saber que Bea y los niños estaban tranquilos era absolutamente, para mí, necesario para centrarme en mi recuperación, ¿no? Entonces, bueno, pues esa llamada para mí fue un bálsamo, ¿no? Porque, además, no sé cómo lo hizo, pero a las cuatro horas se plantó en la UCI. No se podía entrar, pues Bea apareció allí. No sé qué hizo ni cómo, pero luego la culparon de que me había contaminado el COVID. Digo, sí, hombre, claro. Bueno, también supongo que para los niños sería bueno que Bea estuviese en Madrid aunque estuvieseis separados, ¿no? Bueno, en aquella época estaba Íñigo en Estados Unidos, Casilda en Inglaterra, y en casa estaban Beltrán, Bosco y Genoveva. Que Bea estuviese con esa actitud, al final los niños lo que quieren es ver que está todo bajo control, ¿no? Que tengan un entorno de confianza y un sitio donde las cosas que pasan pues tengan su cierto impacto, ¿no? Entonces, aún a pesar de ser una cosa muy traumática, el comportamiento de Bea, entiendo que para los niños fue necesario para que ellos siguieran con su vida. Yo creo que le dieron poca importancia. Si papá va a ver a andar seguro. Las niñas mucho más sensibles desde el punto de vista de atención y cuidado y los niños en una primera fase van a ser para andar rápido. Este era un poco el ambiente en casa, ¿no? Has tenido una recuperación espectacular porque inicialmente yo creo que ibas a estar como un mes en Barcelona y siete meses en Toledo y eso se convierte prácticamente en diez días en Barcelona, una parada técnica de cinco o seis días en Madrid, ¿no? Y solo dos meses en Toledo. Yo creo que cuando lo pienso digo, bueno, en parte debe de ser porque aceptas muy bien la situación y la parte psicológica yo creo que es importante. Por otro lado, tú siempre has sido muy fuerte y estoy seguro que has hecho un esfuerzo impresionante en la parte más de rehabilitación, ¿no? Pero, ¿qué crees que ha motivado esa recuperación importante y rápida que has tenido? Te diría varias cosas. Primero, yo siempre he vivido roto. Siempre. Siempre he tenido dolores de todo. He sido deportista unas veces de alto rendimiento, otras veces de alta intensidad, sin mucho rendimiento, pero siempre muy deportista, ¿no? Y siempre me ha dolido todo. O sea, que convivir con el dolor físico ha sido bastante parte de mi rutina, ¿no? Pero yo estaba bien. Realmente mi accidente fue un accidente limpio, así que desde el punto de vista traumático, ¿no? Yo me rompí tres costillas y estaba en Valdebrón y había un chico con un accidente de tráfico que tenía el pulmón perforado, que casi se muere, porque se le habían clavado dos costillas en esto. Yo estaba perfecto. Tenía los huesos rotos, pero nada más. Entonces tenía dolor. Por tanto, lo que tenía antes. Y lo que sí tenía era muchísima voluntad de, una vez digerida mi nueva situación, es aprender a ser autónomo otra vez, lo más autónomo posible, ¿no? Yo estaba obsesionado con mi silla, mi silla, mi silla, mi silla. Mi silla y poder, casi casi lo peor, vestirme. Yo soy muy taruguista, o era muy taruguista, y yo no podía aprovecharme los cordones. Digo, ya era como demonio, me voy a poner un calcetín. Bueno, pues al final, el cuerpo es tan inteligente que aprende hasta a plegarse, ¿no? Entonces, en este sentido, yo estaba perfecto, no tenía que curar nada. Me operaron, me estabilizaron, y a partir de ahí era solamente upside desde el punto de vista biomecánico. Entonces, no había nada que me parase, que no fuese esa voluntad de yo querer acelerar el proceso. O sea, no había ningún stopper, ¿no? Que tuviera una herida, que tuviera que cicatrizar, o que tuviera una infección. Iba todo muy bien. Y como realmente estaba bien y muy animado, pues era una cuestión de que me pusieran los medios para poder acelerar el proceso. Esto costó un poquito, porque en Barcelona tuve un primer contacto con la silla, muy duro, porque yo estaba, me sentía muy inestable. Era una silla como un Land Rover, con reposabrazos y todo, era la bomba. Pero yo me sentía muy inestable, ¿no? Pero es verdad que dedicaba mucho más tiempo que la media a regular por el pasillo. No me dejaban, pero por la noche, como no dormía nada, me subía a la silla y me iba por allá a patinar a hacer kilómetros con la silla. Cuando llegué a Madrid, en el Hospital de la Princesa, me asignaron una cama a la unidad de digestivo. La unidad de digestivo no tiene nada que ver con la unidad de médula de Valdebrón, que tiene una unidad específica de lesión medular. Claro, a mí en Barcelona cada tres horas me cambiaban de postura para evitar las cargas y las llagas y las tal. En Madrid no se terminaba a tocarme porque entre que el informe estaba en catalán, no lo entendía nadie. Y venía un lesión medular a la unidad de digestivo, ahí no quería tocarme ningún celador, ¿no? Pero yo pedí una silla y me trajeron la silla que utilizan para llevar a la gente de las horas de espera a urgencias. O sea, peligrosísimas, sin frenos, sin apoyo. Bueno, casi me caigo tres veces. Y al final, eso fue con un pequeño pasito atrás. Pero lo que fue realmente duro fue cuando llegué a Toledo. Yo llegué a Toledo y yo esperaba que tuvieran mi sí y a mi plan de trabajo y me dijeron no, 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 a la cama y a empezar de cero. Aquello fue un poquito duro. Pero yo, a base de irme camelando a los sanitarios, conseguí ir acelerando el proceso, ¿no? Entonces, al mes de estar en Toledo ya tenía mi carnet de conducir sacado, era bastante autónomo y, bueno, me escapé a la Feria de Sevilla. ¿Y qué tal lo pasaste? Antes de darme el alta. ¿Y cómo lo pasaste? Lo pasamos fenomenal, lo pasamos estupendamente. Entonces, ¿realmente tiene mérito? Bueno, tiene mérito en tanto en cuanto yo tenía mucha voluntad de ponerme en forma rápido, ¿no? Pero lo tuve todo muy a favor, ¿sabes? Lo tuve todo muy de cara. La operación salió muy bien, no hubo ningún contratiempo, cogí COVID, pero ni me enteré. Me hicieron 35 PCRs en 22 días, o sea que estaba súper, digamos, todo muy en la línea de que ese proceso fuese corto. Yo también he sido muy corredor siempre, me gusta hacerlo todo muy rápido. Todo muy rápido y muy bien. Fernando, a los pocos días de llegar a Toledo te proponen entrar en un programa experimental. ¿En qué consistió? ¿Cuál era el objetivo? ¿Sigues en él? ¿Ha terminado ya? Bueno, Toledo, ya sabéis que la ciencia está especialmente inquieta con determinadas áreas, ¿no? Y una parece que es los lesionados medulares. Ahora se está viendo mucho pues tetraplégicos o paraplégicos de larga duración que están empezando con implantes en el cerebro y con bypasses en la médula. Parece que puede haber una opción de que puedan volver a caminar, ¿no? Entonces, Toledo, que es un hospital estupendo, al final es una cantera muy buena también porque está lleno de gente con lesión medular y algunos con mucha vocación de ayudar como es mi caso. Entonces, claro, según llegué empiezas a recibir visitas pues la de la biblioteca, ¿por qué no vienes a hacer manualidades? El del baloncesto, bueno, te apuntas al baloncesto y por supuesto el investigador. Entonces el investigador, oye, somos planos, yo que me dan un tocho así y como soy TDAH y TOC y alguna cosa más sin diagnosticar, yo veo un tocho así y no lo leo. Digo que así, que sí, a todo que sí y me puse a firmar hojas, ¿no? Me puse a firmar hojas y el proyecto en el que me involucré es un proyecto que tiene muchísimo sentido, que está relacionado con la implantación de células madre en zonas deterioradas con la intención de que regeneren ese deterioro. En mi caso concreto, que lo que me hicieron fue una extracción de médula ósea y una posterior implantación en la médula espinal, el resultado ha sido cero, o sea, no ha habido ninguna mejoría. Esto no significa nada más que en mi caso no ha funcionado, pero no es que sea, digamos, un trabajo en malde, ¿no? En principio, lo que se hace en todos los proyectos experimentales es que se utiliza de una manera aleatoria una implantación real o placebo para ver si hay alguna conexión entre, ¿no? Porque muchas veces el cerebro nos engaña, ¿no? Te dan una pastilla vacía y te quita el dolor de cabeza y realmente no te han dado nada, ¿no? En este caso, a mí me implementaron mis células madre que cualificaban, pero no hemos tenido un resultado positivo. ¿Y te lleva este chasco o sabías que podía pasar? ¿Sabes lo que pasa? Que yo he pasado por diferentes etapas. La primera, de aceptación y de, mira, esto ha venido, esto es lo que hay, vivía sentado, sigo viviendo sentado, da un poco igual. La segunda, yo me voy a curar seguro. Entonces, cuando yo me voy a curar seguro y yo que soy un boca chancla, lo verbalizo todo, los Mick Jagger paralíticos me dicen que no, que no te vas a curar, que esto no tiene arreglo. Y yo que sí, que sí, ya verás como yo me curo. Yo me voy a curar porque entre lo que está haciendo Elon Musk, por un lado, lo que hacen los suizos, por otro, y las ganas que tengo de curarme, me curo seguro. que no, entonces al final, para no jugar con las emociones, dices, mira, voy a confiar en que, aquí hay gente pensando y trabajando, invirtiendo en esta dirección. Yo me voy a poner a disposición de la ciencia. Si me curo, fenomenal, pero si no, voy a sacarle todo el zumo que tenga esto. Entonces, estoy un poquito, digamos, menos obsesionado, si quieres, con esa capacidad de recuperación. Yo he creído mucho en la capacidad de recuperación individual, la propia que tenemos cada uno nosotros. Estamos hartos de ver casos de gente que se curan o que, no, que tienen una misma enfermedad uno que otro, uno no aguanta y otro sí. Entonces, yo creo que eso está muy relacionado con la capacidad, el convencimiento que tenemos personal de sanarnos. Entonces, yo estoy un poco en esa fase, estoy en la fase de, mira, que venga lo que tenga que venir, pero de momento, oye, estoy en avante, me lo voy a pasar pipa, algunos invitáis a un minito arriba, que eso es una bomba. ¿Eh? Y si salimos andando, pues mejor, pero si no, en la rueda. ¿Eh? Pues fenomenal. Normalmente, cuando pasan eventos como estos, nos hacen reflexionar y muchas veces te das cuenta de lo que realmente importa. Es triste, pero es así, ¿no? A ti, este accidente te ha hecho darte cuenta de lo que verdaderamente era importante. ¿Lo sabías ya de antes porque habías hecho esa reflexión? Fíjate, no habíamos hecho, digo habíamos porque, vea yo esto, o sea, hemos hablado mucho sobre esto, mucho. Porque entre que uno manifiesta su frustración o lo que no tiene e intenta levantar al otro de lo bueno que tiene, al final, ese diálogo, lo que haces es al final es ponderar realmente lo que es importante, ¿no? Entonces yo, que he pasado muchas horas solo en el hospital, he dedicado mucho tiempo a pensar, ¿no? A pensar cómo va a cambiar mi vida con esta nueva situación. Y no te sé verbalizar por qué, pero esto de Instagram que montamos con motivo de la lesión, yo todos los vídeos empezaba diciendo amigos, equipo, familia. De una forma intuitiva y totalmente espontánea. Y cuando he querido analizar por qué me salió esto es porque para mí lo realmente importante es la relación con mis amigos, mi trabajo y mi familia. Todo lo demás está muy bien, pero me importa un carajo. De verdad. Entonces, yo estaba en el hospital diciendo, vea, ¿cómo cambia mi vida realmente? ¿Cómo es mi vida de hoy? Y yo vivía sentado en la oficina, en el coche, en un restaurante, en mi casa, vivía sentado. O sea, que objetivamente hablando desde el punto de vista de mi situación personal física, estoy igual. Es verdad que hay una transferencia que cambia, que en vez de ir caminando al coche, pues voy en rueda. Pero voy a mi coche y me siento como antes. Y voy a mi oficina y me siento como antes. Y voy a ver la tele y me siento como antes. O sea, que desde el punto de vista objetivo, mi vida no ha cambiado tanto. Luego me decían en Toledo, ya verás cómo identificas a la gente que le das pena. Pues llevo un año medio paralítico y yo creo, ¿a alguien le doy pena? Es una verdad. No he visto a nadie que le dé pena. Al revés. Al revés. Lo que veo es que en silla con una sonrisa sacas lo mejor de la gente. Pero, ¿sabes lo más poderoso de sacar lo mejor de la gente? Que tiene un efecto contagio increíble. Es decir, es decir, yo estoy en mi silla y un amigo mío me quiere echar una mano y me quiere echar una mano no porque le dé pena, porque le apetece. O sea, cuando yo voy en autobús sentado y hay un señor mayor, me levanto y le cedo el sitio porque me apetece, no porque me dé pena o porque se lo merece, me da lo mismo. Pero internamente sientes un placebito de haber hecho una buena acción. Pero sí, quien lo esté viendo siente lo mismo. Es más, si puede, se levanta para dejarle el sitio a otro. O sea, se genera un efecto contagio que es súper buen rollista. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estoy viendo es que mis amigos me dan su mejor versión, mis hijos, que están aquí, algunos, que son unos depredadores del amor, del dinero, de la confianza, de depredadores. Ahora de repente, oye, papá, me voy a la cama, ¿quieres algo? Digo, ¡coño! Por fin. ¡Coño! ¿No? O sea, que al final, se genera ese buen rollo y se genera ese buen rollo en todos los entornos donde me muevo. Entonces, uno dice, lo que verdaderamente importa está bien. ¿Me enfado? Sí, mucho, todos los días, muchas veces. Porque todos los días me recuerda un montón de episodios que estoy paralítico. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? En ese caso, hay que montar un mecanismo de defensa y de inhibición. Porque la silla no me levanta de momento ni Elon Musk. ¿Vale? O sea, que él dice, joder, la silla, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Qué mala suerte, ¿no? Enroscarte aquí tiene el efecto contrario. Es súper tóxico. ¿Y sabes lo que consigues de la gente? Que se aleje. Porque nadie quiere estar con un tóxico cerca. Y menos paralítico. Es un horror. Un tóxico paralítico es un infierno. ¿Eh? Hablas de esos momentos malos que los tienes y que también hablas de ellos en el libro, ¿no? Cuando te enfadas, cuando te desesperas, dices que hay que salir de ese momento cuanto antes, ¿no? Y es fácil decirlo, pero, bueno, ¿cómo consigues salir, porque además yo también pienso que al ser humano, como decías antes, nos gusta mucho más ayudar que ser ayudado. Y también probablemente durante esos primeros meses te tuvieron que ayudar un montón, ¿no? Entonces... Esto es muy importante. A ver, yo, que no soy sociólogo, pero después de tanto pensar, ver, casi leer, pues me puse a leer neurociencia. O sea, que es imposible, es chino. O sea, abandoné la neurociencia. La tercera página y dije, tío, esto no es para mí. Pero en la vida, el ser humano básicamente se divide en dos tipologías, givers y takers. Y los givers tienen un problema muy grande cuando reciben, porque no saben recibir. Y saber recibir es un ejercicio no solo necesario, es que es muy egoísta no saber recibir. Porque el giver te da de verdad. y si el taker no sabe recibir, para el giver es una insatisfacción grande. Entonces, yo, que me consideraba giver, me he convertido en super taker. Por conveniencia pura y por generosidad, de verdad. Porque hay que saber recibir es un acto de generosidad importante, necesario y sobre todo muy inteligente. porque la mayoría de la gente que te da lo da para ayudarte. Yo, que aquí me acompaña mi pobre Bea, cuando me casé, creía que era un giver y creía además que tenía la razón. Entonces, no hay nada peor que un giver que sé que tiene la razón que no tiene ni puta idea. No hay nada peor porque es un anulador, es una apisonadora. Entonces, aprendí, entre otras cosas, a escuchar. Aprendí a valorar el criterio de otros, en este caso Bea, que ha demostrado con el tiempo que era mucho más maduro, mucho más equilibrado que el mío. Y entonces, cuando te pones en ese modo de que te alimenten, que te regalen, que te den y lo empiezas a canalizar adecuadamente, tiene su punto. Uno dice, voy a dejar de ser un giver y me voy a convertir en un taker. ¿No? Sabes ganando. Sabes ganando, efectivamente. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esa vocación de givers que tenemos todos se pone muy de manifiesto en este tipo de situaciones, ¿no? Donde tú necesitas una ayuda, estás de buen rollo y la gente está encantada de ayudarte. Quería que hablásemos un poco de Instagram porque es verdad que has conseguido un montón en el último año y medio, algo que empezó como casi, casi casual, pero soy consciente que has ayudado a mucha gente que ni siquiera te conoce. Y que también dices en el libro que te ha ayudado a ti, ¿no? Toda esta comunidad. Entonces, bueno, cuéntanos un poco por qué empiezas con Instagram. Pues mira. ¿Y cómo te ha ayudado que era un horror de vídeo? Bueno, es el que es. Y entonces llamé a Bea, Bea, intenta, es la última llamada que puedo hacer, intenta verme en YouTube. Y a la medida me dice, Fer, tío, te he encontrado, pero me he tenido que dar de alta, me han hecho pagar no sé cuánto dinero. Tío, hazte un Instagram. Y yo, ah, buena idea. ¿Aquí hay alguien de marketing? ¿Nadie de marketing? ¿Qué falta de diagnóstico hay aquí? Sí, sí. Ah, bien, 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 bien. Para que un perfil de Instagram tenga éxito, ¿cómo tiene que ser el nombre? ¿Sin miedo? Corto, molón, intuitivo, ¿no? Vale. Fernando, guión bajo, Vega, guión bajo, D, guión bajo, Sebane. Parece que lo ha hecho un informático. ¿Cómo tiene que ser el contenido de Instagram para que el perfil tenga éxito? Molón, currao, ¿no? Segundo vídeo que hago. Mi hija casi es la papá. ¿Te importa limpiar la cámara del teléfono? Entonces, no necesariamente para tener éxito en Instagram hay que tener un nombre de usuario cachondo ni un contenido muy cualificado. Lo que hay que hacer es honesto. Entonces, en Instagram lo que decidimos hacer es contar nuestra realidad. Es verdad que nuestra realidad es dulcificada porque decidimos que vamos a coger lo mejor del día, no lo peor del día. O sea, yo me alegraba porque me traían en medio una tostada cracker asquerosa, un croissant a la plancha. Me alegraba por eso. Pero no te decía que a las cuatro de la tarde estaba a la orientación del oeste y me entraba el sol por la ventana de la UCI, atado así, sudando como un pollo. Pues no te lo voy a contar porque no me aporta, no me suma. Al revés, me lleva a mi peor momento del día. Entonces, que yo hiciera un vídeo de un minuto era bastante terapéutico para yo, digamos, recrearme sobre lo bueno. Pero luego además tenía un efecto muy positivo en los demás. Esto nunca nació con la vocación de ser una referencia para nada. Nació con la vocación para que Íñigo, Casilda, mis tíos, la gente de mi entorno supiera cómo estaba todos los días porque a la gente le importa saber cómo está la gente que quiere. Entonces yo, había días que contaba unas chorradas supinas, pero eran de verdad, eran del corazón, eran honestas. Y entonces lo que yo recibía de vuelta era, oye Fer, ¿cómo me ha ido a este vídeo? Y digo, ¿este vídeo te ayuda, tío, de verdad? No sabes cómo me ha ayudado porque me he levantado fatal y no sé qué y tú te has fijado en un sándwich y yo llevo en el tráfico hora y media y me estoy cabreando y decía, pues oye, esto sí que es verdad que tiene una utilidad, ¿no? Pero es que a mí también me servía el comentario de la gente. Ese agradecimiento de los demás, ¿no? Entonces al final se genera una vez más un buen rollito que me hacía pasar los días. Oye, y a día de hoy sigo contestando a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo unas cinco horas diarias de Instagram dedico. ¿Cinco horas diarias? Todos los días. ¿Cuántos seguidores cines ya? 37.000. Una barbaridad. Nah, no es nada. O sea, para los supergalácticos del marketing no es nada. O sea, le digo, avante me patrocina y no me va a patrocinar por los seguidores de Instagram. Me patrocina por lo que me quiere, pero no por la repercusión que tengo en redes sociales. Pero sí que es verdad que en un colectivo muy concreto se ha producido una unión entre los followers o los seguidores de Instagram y iba a decir nosotros porque Casilda me usurpó una vez el vídeo y todo el mundo me pide que hable Casilda, que hable Casilda o que hable Bea, ¿no? Es muy simpático esto porque los vídeos, los reels tienen todos el principio del vídeo. Entonces, si miras mis vídeos, cuando salgo yo muy destrozado, un montón de visitas. Cuando salgo yo un poquito mejor, va bajando. Cuando salgo peinadito, nadie. Pero aparezco con Bea, ¡boom! Otra vez un montón de vídeos. de esto. Súper sensible el contenido. Eso sí lo he aprendido a los de marketing. Y te paran por la calle. Dentro de poco con un perrito así o algo. Te paran por la calle. Sí, bueno, tenemos... Y eso me encanta, me encanta y lo agradezco un montón, ¿no? Cuando vas por la calle y te saluda la gente y te dice te sigo por Instagram y tal. A mí a principio me da un poquito de pudor, pero una vez más, el giver tiene que saber ser taker, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy súper agradecido y muy entretenido. Tardo hora y cuarto en ir desde mi casa hasta el Hotel Blest, que son medio kilómetro, pero me lo paso, me lo paso muy bien. Bueno. Quería... Antes has dicho una frase de Bea que a mí me impactó cuando leí el libro que cuando cuelga el teléfono y se va a Barcelona, cuando dice oye, pase lo que pase, sea lo que sea, es lo mejor para esta casa y esta familia o algo así. Quería saber un poco cómo lo han vivido en casa. Bueno, pues vea a los niños porque al final... ¿Tenemos un micro? ¿Tenemos un micro? Lo tiene ahí. Pues venga, venga, venga. No, cuéntalo tú. Sí, Bea, nosotros somos cuatro hermanas del mismo padre y la misma madre y te aseguro que nos enfrentamos a las situaciones de manera muy distinta. Entonces, bueno, quiero saber un poco... Que cuente Bea cómo ha gestionado esto. Que lo cuente ella. ¿Cómo lo ha gestionado Bea y los niños? Pues... Hola a todos. Sube, sube, sube aquí, ¿no? No, no. ¿No quieres subir? No, no, aquí estoy súper bien. Pues es que no... ¿Cómo lo hemos hecho? No sé. No hay ninguna receta. Fue un poco sobre la marcha cuando tienes una situación así, tan dura, pues tratar de normalizar lo máximo posible. Yo siempre digo que ha sido una suerte que esto nos pase ya en una etapa un poco de madurez, ¿no? Que no fuéramos dos pipiolos de 28 años, el haber tenido ya cinco niños, el haber pasado, bueno, pues distintas experiencias vitales que te van haciendo crecer. Entonces, la parte esa, ¿no? De la madurez, yo creo que es muy importante. Y esa madurez a mí me ha enseñado a relativizar. Yo he sido una agobiona toda la vida. Todo me agobiaba. Todo. Y llegaba un momento donde yo decía lo mal que lo he estado pasando con esto, ahora ha pasado, no es para tanto, de todo se sale, deja de agobiarte, deja de agobiarte. Ahora me he pasado un poco. Sí, te has pasado mucho. Porque te jode de agobiar y no me importa todo un niego. Pero esto, sí que es verdad que he aprendido a relativizar. Y a la hora de relativizar, pues bueno, dices, a ver, lo que ha pasado aquí, sí, pues es muy serio, no es ninguna tontería, pero es tan, 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 tan importante. Lo tengo aquí, se podría haber muerto. ¿Sabes? Los médicos me decían 10 centímetros más arriba y es una parada cardiorrespiratoria, que es un horror, pero un poco más arriba y es tetraplegia, que eso ya sí que es mucho peor, yo creo, casi que morirte, no lo sé. La diferencia entre Fer y nosotros es grande, pero entre Fer y un tetrapléjico es enorme para él y para los que le rodean. Entonces, bueno, pues viéndolo de esa manera, digo, bueno, pues ya está, vamos para adelante. lo que sí que ha sido muy importante es tratar de normalizarlo en casa, no hacer un drama, tratar de que los niños siguieran con lo suyo, pues el que estaba en Inglaterra que siguiera en Inglaterra, el que estaba en Estados Unidos que siguiera con lo suyo, seguir yendo al cole, seguir yendo a trabajar mientras Fer estaba en Barcelona porque no podíamos hacer nada, te puedes quedar en casa encerrada y llorando, a veces te lo pide el cuerpo, pero es que eso no es bueno, entras en un bucle y tienes derecho a la pataleta, claro que sí, por supuesto, todos, pero a la pataleta hay que ponerle fecha de caducidad, como te quedes enrocada en esa pataleta te sientes la más desgraciada del mundo, una víctima de la sociedad y al final amargada y amargas al resto, entonces yo creo que esa parte de normalizar ha sido fundamental y luego cuando hablábamos con Fer, cuando hacíamos las videollamadas o cuando veíamos sus vídeos, en casa nos hemos regido mucho, yo creo que el humor también ha sido una parte fundamental en casa, reírnos del drama y situaciones que es que no te lo puedes ni creer, bueno, pues al final tratar de buscarles ese punto gracioso que cuando lo compartes sí que es verdad que se contagia. Bueno, hay una anécdota muy simpática que creo que merece la pena compartir, al hilo del humor que es algo fundamental, o sea, nosotros meterle ese, digamos, aliciente o ese picante de humor a todo ayuda mucho a reírte hasta de ti mismo, ¿no? Y inhibe bastante los dramas, cuando el aspecto de la higiene en los hospitales con una lesión como la mía no es el punto fuerte de la sanidad española, pero es que realmente es difícil limpiarle a un tío que se ha roto la espalda y que no se puede mover, pero cuando yo conseguí, o sea, en Toledo, que lo hacen muy bien y lo saben muy bien manejar, en Toledo tratan tres áreas fundamentales, ¿no? El primero es el aspecto psicoemocional, cuando llega una persona con la lesión medular se supone o presupone que viene tocadete de aquí, yo ya venía tocadete de antes, o sea, que a mí no había mucho que tal. El segundo bloque es el aspecto físico, ¿no? Curarte cualquier patología que tengas que te impida el tercer bloque que es ponerte en marcha, ¿vale? Entonces, cuando te pones en marcha, los rapidillos como yo, enseguida nos creemos que estamos ready, enseguida de estar ready. Entonces, en Toledo, que lo saben, dicen, venga, chavalín, tú que estás ready, vas a hacer boarding school, de lunes a viernes aquí y el fin de semana a tu casa. Y yo, ¿para qué es mi casa? Tú vayas a tu casa y el lunes me cuentas y efectivamente, vas a tu casa y te encuentras tu realidad, que es que una cama no se mueve de altura, que el cuarto de baño no llega a no sé cuánto, que la rueda se para en una estuite que caes al suelo, toda esta tipología de casuística normal del día a día que en Toledo no existe, está todo muy acondicionado para lesión medular. Entonces cuando salíamos del parking de Toledo lo primero que hice fue reservar una mesa para dos en el restaurante preferido de Madrid. Claro, cuando llamo me dice el tío, pero tú no estás en Toledo. Digo, no, ya me han dado weekend leave y yo ya no vuelvo. Tú cógeme una mesa para dos. Bueno, pues aquí te esperamos, qué ilusión, tal, tal, tal. Salimos a las seis de Toledo, llegamos a las siete a casa y lo que dije a Bea es Bea, me apetece un bañito, bañito de tía, con sale, contentado. Fer, los cuatro años están arriba. No, no, me han enseñado a subir escaleras, mentira. En Toledo no te enseñan a subir escaleras, te dicen, escaleras no, enemigo de la escalera. Yo llegué a casa, vivimos en un duplex, en un ático, y le dije, vea, no te preocupes, vea, ya ves como subo. Claro, un paralítico bajándose de la silla no es una cosa elegante, es bastante tosco. Claro, yo ahí bajándome de la silla, me tiro al suelo así medio arrugado, intento subir escaleras, no podía subir escaleras. Entonces, vea, me ayuda, la pobre, con toda su voluntad, yo tirando los brazos, vea, de las piernas. Bueno, long story short, 22 peldaños, 43 minutos. Pero llegamos arriba y de repente me encuentro un longboard en el suelo. Digo, vea, ¿y esto? ¿Qué por qué he puesto aquí? Dice, Fer, la silla no cabe por el pasillo, he puesto un longboard, he pensado que vayas tumbado como un surfista. Digo, ah, coño, good thinking. Me tumbo al suelo, claro, empiezo a remar, claro, uno lleva dos piernas con los zapatillas de goma arrastrando por el parqué y es como llevar dos lastres como un arao y yo, vea, el patín no funciona, ¿no? Y de repente me coge de los pantalones, los levanta así y digo, ah, good thinking. Conseguimos maniobrar al cuarto de baño, me quito así, me quitan el patín con un poquito de cuidado porque la lija es un poquito tal, me quito la ropa y claro, lo que yo no me había acordado es que la piel y la piedra en seco es loctite. Claro, yo tenía que moverme por el suelo escalar lo que pudiera y que no podía, yo tiraba y de repente desaparece, vea, marzo, ¿eh? Cubo de agua, como si estuviese baldeando un barco. Digo, ¿qué haces, qué haces? Good thinking. Empiezo a tal, consigo sentarme en el retrete, me siento en el retrete, la bañera está a 25 centímetros, está cerquita, pero como yo no tenía estabilidad, digo, uff, qué leche me voy a dar. Pero enfrente estaba el bidé y yo estaba viendo cinco dientes en el bidé rotos y estaba viendo siete puntos de sutura donde están los jabones para hacer el cuento corto y yo tengo que pasar como pueda. Entonces apoyo el culete en el perfil y me dejo caer y me quedo enganchado así como un conejo. Esto es literal, las dos piedritas fuera, un tío de 100 kilos, agarraba así con los pelos así como pumuki, pero claro, es que la bañera estaba seca, está pegado. ¿Qué hace? Acevea, otro cubo de agua. Bueno, me consigue meter tapón, agüita caliente, espuma a tope, uff, aquello parecía un steam room, aquí, tal, pero amigo, la salida con aquello mojado y con jabón. No podíamos. Entonces, ¿qué hace Bea? Pedir ayuda. ¿A quién? Al adolescente que estaba en casa. ¿Quién es? Beltrán. Beltrán como estaba durmiendo. Beltri, Beltri, hay que ayudar a la papá. Y aparece Beltrán como puede, medio sobao y claro, ayudar a un paralítico no es fácil. Todo el mundo tiende a cogerte de los brazos, pero los brazos es lo único útil que tienes. Entonces, claro, joder, que no me cojas, tal. Entonces, se genera un punto de histeria donde cabe un bofetón, ¿eh? Cabe un bofetón, porque estás viendo tus dientes, tu corte, el niño dormido, vea una impotencia agotada, después de hora y media, por supuesto, cancelamos la chica. Pero cuando conseguí llegar a la cama, ¿había pasado cuánto tiempo? Los dos horas, los tres, nos empezamos a descojonar. Pero yo hubiese entendido que bea me diga aquí te quedas. Que me voy. Así no. Así no. Entonces, eso que hablaba bea del humor es necesario meterlo, hay que meterlo, como sea, aunque sea forzado, porque la convivencia es, la convivencia entera es jodida, paralítico ni te cuento, y en un duplex imposible. Bueno, que sepáis que actualmente vivo en el salón de mi casa, me lavo los dientes en la cocina y me ducho en un gimnasio que está a la de mi casa. O sea, y no hemos vuelto a hacer la aventurita de... Bueno, pero en septiembre, si Dios quiere, tendrás tu nueva casa, ¿no? Sí, bueno, tenemos ese plan que nos ilusiona un montón. Nos quedamos aquí en el barrio, que es el que nos gusta, y estamos en plena obra, a ver si terminamos la reforma. Ya tendrás tu cama, tu cuarto de baño en el salón. A Bea hay que dar un aplauso porque es una máquina. Por supuesto. Luego te daremos otro a ti, ¿eh? Que también es otra máquina. Bueno, muy importante también, Bea la pobre, bueno, entre el 2000 y 2009 tuvimos cinco hijos. Entonces Bea vivía con carros, todo el día con carros. Carro para arriba, carro para abajo. Pañal para arriba, pañal para abajo. Vale. Hace un año y medio no había carros, no había pañales, había planes de viaje. Vamos a irnos juntitos este fin de semana a Toledo. Pues ahora han vuelto los carros y los pañales. Pero no pañales de un micón y de un bebé. O sea, pañales, pañales. Entonces la pobre, que además odia cargar, le toca cargar la silla, descargar la silla, y ahí cuando lo vamos de viaje mete los pañales. Está otra vez con un bebé eternamente joven. No sé si has tenido la oportunidad de leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. No lo he escuchado, pero no lo he leído. Víctor es, bueno, era psiquiatra y neurólogo que vivió, vamos, estuvo en varios campos de concentración, entre ellos Auschwitz, y cuando salió de ahí buscó a su familia y todos habían fallecido. Entonces, él escribe un libro que te lo recomiendo, que habla de la importancia de tener un propósito en la vida. Dice que quien tiene un para qué encuentra el cómo. Y en Avante esta frase la tenemos todos los días muy presente porque siempre tratamos de contarle a nuestros clientes la importancia de tener un plan tanto personal como financiero porque al final, pues si tú planificas el enviar a tus hijos fuera, tu jubilación, la compra de una vivienda, pues al final el conseguirlo es mucho más fácil si lo planificamos que si no, qué duda cabe, ¿no? Entonces me gustaría que nos contases, ¿no? Tú tienes un propósito, ¿no? Tienes un reto ahí Tengo varios, tengo uno deportivo muy importante, no sé si vas por ahí. Por ahí, sí, por ahí. ¿Qué reto tienes? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué quieres conseguir? Pues mira... ¿Y cómo vas a conseguirlo? Pues mira, cuando estaba en Toledo en el mes de marzo, en el segundo mes de Toledo, me llamó mi primo Santí, hijo de mi tío Álvaro. Me dijo, Fer, ya tengo tu solución. Hay un paragolfer en la Federación de Madrid. Y yo, tronco, ¿cómo voy a jugar a golf, tío? Estoy paralítico. ¡No, no, no, no! Hay un paragolfer en la Federación de Madrid. Bueno, entonces conseguí escaparme, de Toledo, una de esas escapadas furtivas que le hicimos coincidir con la visita a España del presidente y el director técnico de EDGA Golf. EDGA's European Disabled Golf Association. Es la asociación de jugadores de golf, pero con la, digamos, el calificativo discapacitado. Entonces, bueno, me llevaron a, quedamos en el Centro Nacional de Golf, tuvimos un encuentro, bueno, pues muy normal, ¿no? Muy plano. Y en un momento dice el director técnico de golf, vamos a dar bolas. Digo, ¿cómo voy a dar bolas? Estoy en mi silla, vamos a dar bolas. Y entonces, claro, me fui con mi sillita al Centro Nacional de Golf. Me dice, venga, pega una bola. Claro, yo tenía la biomecánica y el mindset de jugador de golf de los 80, no de ahora, de los 80. Una biomecánica súper cerrada. Entonces, me pongo la bola y digo, no puedo mover el palo, que no lo puedo mover aquí dentro. Y me dice, venga, empieza a pensar como un paragolfista. Claro, a mí eso me sonó completamente fuera de la caja, ¿no? Y entonces, me fue enseñando que, quitando las rodillas del medio, que se puede jugar con una mano, que tal cual cual, y acabé pegándole la pelota razonablemente, digamos, satisfactorio. O sea, yo me fui a mi casa diciendo, puedo jugar al golf. Y claro, cuando me fui a ver el paragolfer, que me organizó mi primo Santi en la facción madrileña, donde yo me siento, me pone de pie la silla, digo, bueno, bueno, me entró una especie de gula de liar la parda, que estoy en eso. Estoy en eso. Y entonces, me he propuesto ser el mejor jugador de golf en silla del mundo y lo voy a conseguir. Seguro. Lo voy a conseguir, ¿eh? Sí, reiros, reiros. Reiros, os voy a calentar a todos los que tenéis aquí, ¿eh? ¿Y juegas mucho o no? Pues mira, juego todo lo que puedo. Se nota, ¿no? Esto no es de pedir en lista con Jorge Juan, ¿eh? Esto, intento jugar todo lo que puedo. La logística no es fácil porque yo no tengo un club de referencia de momento en Madrid, entonces tengo mi cacharro subido en un remolque en una plaza de aparcamiento en la calle Alcántara, entonces cada vez que voy a jugar tengo que ir a la calle Alcántara, enganchar el remolque, pedir un favor a un club, ir ahí, descargar el paragolfer o irme de viaje a Portugal o irme de viaje donde sea, ¿no? Pero me divierte tanto y es una terapia tan necesaria para mí porque al final en el golf estás cinco o seis horas entretenido en un entorno maravilloso que es un campo de golf, que es una especie de jardincito, cuidado. Luego, yo he sido muy jugador de golf antes y el golf es un ejercicio de competición contigo mismo muy duro porque es contigo mismo, si fuese contra otro sería más fácil, pero como es contra ti es muy duro. Entonces, esa combinación de esa competición contigo, esa mejora constante que voy notando cada día que voy jugando, y la terapia de que estoy en un entorno súper favorable pues ha hecho que sea mi prioridad deportiva número uno. ¿Y has vuelto a esquiar? Volví a esquiar, volví a esquiar ¿cuándo fue? ¿Noviembre? No había pasado un año de mi lesión y Movistar me hizo un documental que se llama Ocho Segundos que os recomiendo, es muy chulo y me dijo ¿por qué no nos vamos a Baqueira y grabamos tu descenso al accidente? Me parecía divertido, tiene un puntito de morbo pero me parecía divertido porque dije si voy a bajar tendré que probarlo antes y entonces una semana antes me fui a Sanadú y la fundación también tiene un equipo súper preparado y a los 20 minutos estaba esquiando por Sanadú no tiene una dificultad técnica grande pero claro entre la carga la silla pesa como 40 kilos los estábilos al final la logística es muy complicada y los paralíticos nos tenemos que pasar la silla de esquí arriba en las pistas porque esta no puede ser por la carretera rodando porque no rueda y claro imagíname una vellita con la silla a cuestas me dicen mira tío porque no hay otro deporte mejor que este entonces probablemente esquíe pues a lo mejor se tiene que dar todo muy bien luego también tengo que tener mucho cuidado de no lesionarme una muñeca un codo o un hombro porque si yo me rompo un hombro y estoy tres meses así estoy completamente impedido porque yo necesito las dos manos incluso cuando me lesiono jugando al golf me condiciona mucho entonces el cuidar codos, hombros y muñecas es fundamental y el esquí con un estábilo se te va se te puede salir un hombro creo que no merece la pena una última pregunta Fer ¿qué le dirías a alguien que está pasando por un mal momento? ¿alguien no está pasando por un mal momento? estamos todos de puta madre pero si abrimos la cajita la verdad ahí hay un poquito de ruido ¿no? pues mira diría dos cosas si puedes hacer algo por resolverlo hazlo porque muchas veces podemos y nos da pereza rabia angustia sobre todo pereza ponernos en marcha para resolverlo pero si está en tu mano hazlo merece la pena pero si no está en tu mano confía en que algo bueno tiene cuando vea ya hemos hablado de esa necesidad de confiar en aquello que nos pasa que no necesariamente hemos sembrado y si estamos recogiendo cuando hemos mirado hacia detrás todo aquello que ha pasado que nos ha dolido mucho cuando lo miras con perspectiva de madurez dices menos mal que me ocurrió aquello porque si no no estaría aquí entonces al final con perspectiva se ve muy bien lo que hay que hacer es en el momento en que te pasa lo que te digo si puedes hacer ponte en marcha y resuélvelo y si no confía que lo entenderás muy buena muy buena explicación nada pues ya muchas gracias Fernando por el tiempo que nos has dedicado ha sido un placer una suerte haberte escuchado durante este rato creo que hablo en nombre de todos cuando digo que muchas gracias por tu ejemplo por tu optimismo por ser persona vitamina que ahora está tan de moda ¿no? sí eso dicen por ahí por hacernos ver que tenemos que ser la mejor versión de cada uno de nosotros mismos que yo creo que cuando todos los que te seguimos en Instagram pues lo tenemos ahí grabado a fuego en Avante somos más de vino que de tequila la verdad no tenéis ni puta idea no tenéis ni puta idea entonces si os parece os invitamos a la octava planta donde podremos tomar un vino tenemos que salir por fuera y dar toda la vuelta o sea la primera puerta a la derecha y ahí podremos seguir hablando con Fernando pero antes de despedirnos un aplauso para Fernando gracias gracias aplausos 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 aplausos